¿Y dónde está Coquita? Buenos días, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? No saben qué día que es hoy. Increíble. Como dicen los españoles. Viernes 13. De puta madre. Impresionante. Hoy vamos a hacer... Me levanté muy loco hoy. Hoy vamos a hacer unas pechugas de pollo de una manera como lo comen los tanos en Roma. Te vamos a trasladar de Roma para acá una receta. Saltimboca de pollo. Fácil, rico. Con un nombre que parece muy complicado, pero muy fácil de hacer. Pollo, jamón crudo, salvia, manteca, perejil, vino blanco y caldo. Nada más, nada más que eso para poder hacer una saltimboca de pollo. Que además la vamos a acompañar con estos honguitos que Caro gentilmente recogió de la huerta, de su huerta. Son unos shiitake que van salteados. Hay que tener honguitos en la huerta. ¿Viste? Tiene honguitos en la huerta. Vamos, carita. A mí se me ocurre tener perejil, nomás. Claro, pero un limón. Yo no puedo creer. Ya llegaron mis amigos los Bernucci que van a hacer un desfile muy grande el 20. ¿Te hubiera gustado seguir la carrera? Sí, sí, sí. No, no. Estás a tiempo. No, no, soy muy vago para emocionar. Te digo, tenés la seriedad que hace falta en la cocina. Te olvido que están las cosas en el ojo. No, no, no tengo... Pero te podés poner una alarma. Sí, sí, es verdad. Sí, los timers se inventaron para, viste, la gente que por ahí me dio. Yo soy disperso y uso los timers. Sí, te olvidás. Porque si no se me quema todo. ¿Es cierto que vas a hacer un musical? ¿Qué? ¿Qué? No, no. Es verdad. Mañana el musical de Pasión de Sábado. No, no. Mentira. Mentira. Es el nuevo don Sirio. De verdad, no, de verdad. Mañana el musical de Pasión de Sábado. Es más, hoy de acá me voy directo a practicar la cosa. No puede ser cierto. Pará, esposato, ¿estás al tanto, esposato, de este papelón? ¿Te dio permiso? Perdón. ¿Estás al tanto el papelón? No, no hubo una negociación para eso. El papelón completo lo pasamos el lunes también acá en la sesión. Ay, Dios mío. ¿La previa? ¿Cantás también? No lo sé, porque ahora cuando llegue voy a enterar qué tema me toca, cuál es la vestimenta, si hay bailarinas o qué hay. Se está pidiendo, viste, bailarinas. Con bailarinas, sí. ¿Es el próximo don Sirio? Es el próximo don Sirio, sí, ¿por qué no? ¿Qué venderías? Que no sea churrito. Churro, claro. Vendría... Unos creps, unos creps ahí gigantes, con un huevo cascado, jamón, queso. Unos creps gigantes de blanco, así, nada más. La verdad estoy, no puedo creer. Va a estar bueno. Arranca a cocinar, pero ¿tabés el tema ya? No, no lo sé. ¿Este? A ver cómo le sale. Te ponen este. Vamos, Coco. Vos sos la bailarina, dale. No, pero vas a ser guachicurro. Ah, muy bien, está bueno. Vas con peinado también. ¿El musical dura más o menos eso o no? No, mucho más. Claro, tres minutos de una música. Claro. Minuto y medio. Ahí va, eh. Dale, vamos, Coco. Arriba. Ayúdenme. En su vida escuchó esta música. Hernán, caí, le llegás a Coco, a la bailanza. Lo baila todo igual. Lo baila todo igual. No se va a perder. Voy a hablar de David Guetta y lo baila igual. No va a ir la cosa, dicen ustedes. No, porque digo que hacés siempre los mismos pasos, así que perderte no te vas a perder. No, por eso hoy hay un ensayo general porque amerita, ¿viste? Sí. No distingue entre el ensayo. Para mejorar un poco, ¿no? Mejor cocina, Coco. Sí, ¿no? Porque el baile... Saltimbocas de pollo. Es un plato que en lengua romana significa saltar en la boca, como que es una explosión de sabores que te salta en la boca. Ay, qué rico. Exactamente, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a comprar pechugas de pollo, las vas a abrir como un libro, ¿ves? Sin llegar hasta el final. Voy a mostrar otra. Rápidamente. Dejale todo, ¿eh? Esto viene con una cosa que se llama sobrepechuga, ¿eh? O filetito minión. ¿Está bien lo que digo o no? Sí. Muy bien, porque ella fue a la escuela de cocina y sabe. Coco, tenés una curita en el dedo. ¿Qué te pasó? Me corté hoy a la mañana de nada, vos que soy, ¿viste? Ay, coquito. Bueno, lo abro como un libro sin llegar hasta el final y le doy unos golpes. Te voy a pedir, Ángel, que te acerques. ¿Querés, querés? ¿Tenés ganas de golpear una pechuga? Sí, martilla, martilla. Bueno, ahí va. Hay que poner la bolsita para que no se... Ahí está. ¿Podés con el micrófono todo? ¿Sí? Bien. Muy bien, Ángelito. ¡Ah, pará! Imaginando. Así de cuenta que es tu peor enemigo. Sí. No lo puedo nombrar. Ay, Dios mío. ¿Es una o son dos? No lo puedo nombrar, pero por ahí todos sabemos quién es. Saben, saben. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Llegamos a esta situación, ¿ves? Acá tengo varias. Lo vamos a partir al medio porque es un poco... Qué pechugómetro grande este, ¿eh? Sí, es grande esa pechuga. Un toque más, ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Le vamos a poner... Es fácil, ¿eh? Es bien fácil. Le vas a poner jamón crudo, ¿eh? Si querés le dejás esta grasa, si querés se la sacás. No le pongas sal, ¿eh? Porque el jamón crudo en general trae bastante sal. Y le vas a poner esto que es salvia, hojas de salvia. Es muy especial la salvia, ¿eh? Es rica la salvia. Es muy rica, sí. Es especial, pero ¿a qué se parece? A la salvia. A la salvia, sí. O estaba pensando a qué se parece, pero... A peperina se parece un poco. Es el paquetito. Lo que pasa es que la peperina no es tan top como salvia. Tratamos a hacer otra. ¿Se animan a hacer otra o no? ¿Alguien quiere ayudarme? Sí, es la peperina, Coco. ¿Tenemos a hacer otra? Hacemos una de este lado, ¿quieren? Y él la hace de este lado, así elaboramos más rápido. Dale. Mientras tanto, aprovecho y... ...y en los rodicios los domingos a la noche. Solo 145 pesos con bebida. Organicé el domingo a la noche entre amigos, ¿eh? Rodicio, Puerto Madero y Costanera, Norte. Hay mosca, ¿viste? Bueno, ahí va. Entonces, me agarro un palillo por ahí. Permiso, Angelito, que me cruzo. Sí. La doblás así. Muy bien, Angelito, ¿eh? Y le pasás un palillito. Sí. Mientras tanto, vamos a prender el fuego, que no lo prendimos. Igual esto calienta rápido, ¿eh? Ahí va. Vamos a darle fuego a esto. Esto se hace en sartén, ¿eh? Es fácil. Vas a ver que se hace en tiempo real. Créeme. Teneme fe. Esto sale. ¿Qué vamos a poner? Te salió medio fulearo de pinta. Me dieron la roda, mía. Bueno, está medio... Está medio... Rústico, rústico. Pinta, pero todo rico. Bueno, sí, pero está bien, porque le puso voluntad. Él le pone voluntad a la cocina, ¿eh? Esta es para Marengo. Se la guardamos para el lunes. Ahí está, claro. Llegará el lunes y se pone... ¡Ah! Marengo el lunes. Ah, también, ¿no? Estás la otra. Estará... Sí, ahí va. Entre nosotros. ¿Por qué estás haciendo Marengo en este momento? ¿Alguien sabe? Mejor no decir. ¿Por qué? ¿Está en un programa, Marengo, en Chile? Tiene un programa en Chile. Ah, ok, ok. Yo no sabía, perdón, ¿eh? Ignorancia. Pongo un poco más de jamón. Pongo uno más de jamón. Está un poco desarmado, pero no importa, ¿eh? Porque igual sirve. ¿Y qué le vamos a poner? La salvia de vuelta. Acordate que no le tenés que poner nada de salvia. Bueno, bastante fácil por lo que voy a decir. Es fácil, la verdad. Eso es lo que se te ocurre a vos, pero después de esto, la verdad... La saltimbocas vos podés hacerla, si querés, abierta como esta. No hace falta que la cierre. Los hongos, ahí vamos, ¿eh? Ya vamos a ver. Hacemos con los honguitos que los tenías en la huertita, de verdad, me decís. Y Carolina tiene una huerta. Carolina vive en Quilmes, parece que tiene una huerta. Y bueno, tiene sus hongos ahí. Y ayer me llamó y me dijo, ¿puedo llevar los hongos de mi huerta? Y dije, bueno... ¿Y qué te parece? ¿Cómo no? ¿Qué topetitud? Sí, ¿viste? Así la gente. Bueno, entonces acá pongo en las sartenes aceite de oliva, ¿sí? Por supuesto que el pollo es de la turbeleca, ¿eh? No de cualquier lado. La Pampa 25-25, ¿eh? El mejor pollo de Belgrano, carajo. ¡Pam! ¡Carajo! Bueno... ¿Está alterado? Hoy me levanté mal. ¿Qué te pasó? Nada, me levanté medio apurado, me quedé dormido, no desayuné como hubiera querido. Claro, es eso. Pero bueno... ¿Estás nervioso por el musical? Ni te cuento. Me dio a terror. ¿Qué es lo que van a hacer conmigo? ¿Te sabés la coreo de Noza? ¿La sabés? No. ¿Me la enseñás? No, no la... ¿No la sabés? No, es que no tengo idea. Noza, noza, así você me mata. Ay, se eu te pego, ay, ay, se eu te pego. Ay, delicia, delicia, así você me mata. Ay, se eu te pego, ay, ay, se eu te pego. Si puede ser el final de la carrera de cocinero, guarda, eh. Pero el comienzo de alguna otra. Pero el principio de otra carrera. Después que vaya por la... Mediáticos. Claro. Bueno, a los mediáticos mal no les va igual. No, no, no curran bastante. Bueno, ahí va. Ya nos demostró Cristiano. Recurros de todo. Esto es más mi estilo de música, ves. Esto es más mi estilo de música. Este es más lo tuyo. Vamos, estamos. ¿Hasta cuál es tu fuerte? La cocina. ¿Y en la música? Y esto me gusta, un poquito electrónico. ¿Cómo es que nos enseñás? Así que mirá, estás jodiendo. Ahí te pongo. Estás muy darín. Te recopas. Porque estás como te concentrás. ¿Y te pones las gafas para ir a bailar? No, no, ya no lo hago eso ya. Antes lo hacía, sí, sí, lo hacía. De más joven sí lo he hecho. ¿Las gafas para poder llegar hasta mañana? Claro, y que no te quede en la cara, viste también. Bueno, ahí va. Caro, Caro está, me estás haciendo sacar mucha información. Ah, nunca llegó a la mañana, ¿no? Me estás haciendo decir mucha información, ¿eh? Bueno, ahí está Carolina dorando. Le vamos a poner un poco de pimienta rápidamente. Buenas, ¿cómo te va? ¿Bien? Vine a comer, está bien. Pimienta, sal no le ponemos, acuérdense. No, por el jamón grudo. Fíjate cómo se va dorando, ¿eh? Mientras voy cortando los champiñones, porque estamos medio... ¿Cómo se corta? ¿Por qué no te ayudás? Dale, yo te dejo Angelito cortando. Angelito, porque vos la verdad que te podés cortar el otro dedo y no te... ¿Qué hacemos? Este es un hongo que se llama shiitake. Vos conseguís cualquier hongo que tengas, champiñones, portobelos, el que vos consigas. Simplemente le vamos a sacar la parte dura de la base. Eso es lo único que te pido. Y de ahí... ¿Se usa eso después? No, esta parte sí que no se tira. Mirá, tócala. Es dura, está muy zarpada, ¿ves? Es duro, no sirve. Ahí va, sí, lo tiramos. Vamos, tiras, 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 tiras. Te dejo ahí, laburando en eso. Y si querés, lo podés poner acá y después lo vamos a poner en una sartén, ¿eh? Muy bien, Angelito. Me vengo al pollo. Así no tardamos tanto. Agarrate un par más. Los podés poner en la cuentecita. Este fuego es más fuerte. ¿Algún chismecito? ¿Cómo era el nombre? Me olvidé. Chismecito se separó Belén Francese, pobre. ¡Eh! Ya está, confirmado. Tanto tiempo. Después de siete años, igual le va a manejar todo. Le sigue manejando la carrera. Ah, muy bien. Antonito Consatica. Muy bien. Le va a manejar la carrera. Escribirá. ¿Qué carrera, me preguntan? Es Posato preguntó, ¿qué carrera? Escribirá un libro, porque viste que... Ya escribió uno, vendió 15.000 ejemplares. Ya sé, pero después de la separación, con su tristeza. ¿Viste que se... ¿Por qué no? Lo separó el trabajo como a Virginia Gallardo. ¿Cómo? A Virginia Gallardo también lo separó el trabajo. También se separó el Guille. El Guille. Yo la verdad no puedo creer todo lo que está diciendo. La obra de las separaciones, porque las cuatro colas estaban como a lo mejor muy hot. Y ahí la leía Lola Becerra en Paparazzi, que dice que Marcelo De Bellis, que siempre viene acá y se hace el calicero, la anda manoseando. ¡Eh! Pero no será... Mirá, De Bellis, ¿eh? Bueno, pero De Bellis está soltero también. Ojo, con cuatro colas, que todas las separaciones vienen en esa... ¿Quién nos queda sin separar? Cuatro colas para De Bellis. Hoy viene Sandra. ¿En qué anda? Bueno, muy bien, ¿eh? Sí, estamos, mirá. Vení, vamos a hacer así. Mirá cómo está este pollo. Fíjate, lo estás viendo. En esta misma sartén, acá vamos a poner los hongos del amigo Angelito. Y a esta quiero agregar... Bueno, ¿pero vas con la tabla directamente o...? Sí, directamente. Ahí va. Sí. Ahí está. Vengo para acá, pongo los hongos, le voy a poner un poco más de manteca y a este sí le voy a poner. Gracias, Angelito. Le voy a poner un poco de sal, un poco de pimienta. Una saluda. Un poco más de manteca. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, ¿y acá qué nos falta? Nos falta vino blanco. ¿Qué es eso? Vino blanco, bien. ¿Eh? Ahí va. Lo regás con vino blanco. Le pones un poco de jugo de limón, un poco, ¿eh? Y un poco de caldo. Esto lo vas a dejar que se reduzca, ¿eh? Casi hasta una consistencia espesa de almíbar. Y a último momento le vamos a agregar, te muestro ahora un poquitito, perejil picado. Bien. Este es un plato italiano express, ¿eh? Como una minuta, muy rápido, muy simple. Tiene mucha pinta. Y lo último que le falta a nuestros hongos es un poco de perejil y al final un poquito más de manteca y después estamos para presentar el plato. Es fácil, es rico, es rápido. Impresionante. Tiene mucha pinta. Hablamos de cuatro colas. Es una de las colas más hermosas en minutos, ¿eh? Desde Mar del Plata. ¿Pero han terminado? ¿Qué onda está? No se acerca. Se queda ahí. Fíjate cómo quedó la saltimboca, ¿eh? La vamos a acompañar con un minito blanco. Impresionante. Acá se ven los honguitos de base. En un ratito los llevamos a la calle para toda la gente que está esperando. Te cuento que la semana que viene no te podés perder el viernes en la calle. Vamos a cocinar con una parrilla de la gente de la vaca tuarta que queda en Olivos. Que se las trae. Y un besito para Ainara que cumple 13 años y nos ve todas las mañanas. Muy bien, Coquito, ¿eh? Qué rico. Y le agradezco también a Eduardo.